El foro ICOFIN 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 Quisiera agradecer al foro ICOFIN, especialmente a Salvador Molina, el esfuerzo por reeditar esta segunda edición de este libro y agradecer tanto a los anteriores participantes como al foro el que me han dado la oportunidad de incluir o de participar en esta edición. He estado involucrado la mayor parte de mi vida profesional en la industria financiera, en el sector financiero y recientemente lo estoy más dentro del emprendimiento, dentro de la industria del emprendimiento. Como presidente de la red de inversores o de Business Angels, que hay derecho de San Francisco, quisiera tal vez aportar unos simples elementos, unos simples aspectos que no por conocidos realmente me siguen pareciendo extraordinariamente críticos y que de alguna manera vemos en la actividad propia que realizamos en nuestra red de inversores. Primero tendría que ver que probablemente crear un equipo de primera, crear un equipo excelente, va más allá que crear realmente de primeras un equipo. También es muy importante entender que una idea de negocio es mucho más allá que la realización de una app, que la realización de una aplicación, que a veces uno no sabe muy bien para qué y que no cubre una verdadera necesidad, una necesidad amplia que realmente satisfaga una necesidad de forma mejor que existente, que una necesidad propia del público objetivo. Pensamos también que emprendimiento es diferente a financiación, ¿no? Emprender es un concepto diferente al propio de la financiación. A veces observamos que nuestros emprendedores se distraen un poco más o el verdadero esfuerzo lo deben poner en la captación de los clientes, en la captación del negocio. Tener un proyecto de emprendimiento va más allá de tener un futbolín, va más allá de simplemente a lo mejor ir en chanclas o ir en bermudas. Lo importante es tener una propuesta de valor sostenible, una propuesta de valor eficiente, sostenible en el tiempo por los cuales nuestros clientes nos elegirán hoy y nos elegirán realmente mañana. Un aspecto también importante que observamos en nuestra relación con los emprendedores es hacerles ver la importancia de la caja, la importancia realmente de la caja como elemento que permite subsistir. Los proveedores, los empleados no se pagan con cuenta de resultados. Me viene a la mente una frase de un profesor del MIT, ¿no? Diciendo que cash is more important than your mother, un poco exagerando, ¿no? Pero la caja probablemente es más importante a veces que tu madre, como decía él. Y finalmente, probablemente yo creo que lo que resume todo es esa fortísima voluntad, esa fortísima voluntad que tienen los emprendedores, no de hacerlo posible, ¿no? Sino de hacerlo posible. Punto positivo Comercialista 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 Ufa Comercialista Gracias.